shalom leculan bienvenidos nuevamente a mi canal ima latina en israel hoy les voy a hablar de un término en hebreo que se llama netilat yadayn hace poco les compartí un contenido relacionado con la verajá la bendición que se hace después de hacer nuestras necesidades fisiológicas y les di el ejemplo que a través de un kelly que es este jarrito de dos orejas usado dentro de la cultura judía hacemos un lavado de purificación a la vez que agradecemos al creador por tener nuestras necesidades fisiológicas también cubiertas las cuales son bastante importantes y a veces las damos por sentadas y no agradecemos por ellas al creador este pequeño vídeo del que les estoy hablando lanzó varias inquietudes muchas legítimas por lo cual decidí hacerles un vídeo complemento porque el tema de la netilat yadayn es toda una alhajá es decir una ley judía muy grande cubre muchas cosas y muchas situaciones la idea no es aburrirlos con un vídeo tan largo simplemente quiero tocar así muy por encima varias ocasiones en las que hacemos netilat yadayn les voy a dar ejemplos puntuales y les voy a dejar tal vez sembrada esa semillita de la inquietud lo cual es muy bueno para que ahí ahí abajito en el espacio de comentarios me digan si les gustó el tema si aprendieron y sobre todo en qué específicamente quieren que les profundice y ya diciendo estas palabras entremos en materia bueno lo más importante es que ustedes entiendan que netilat yadayn ya yadayn manos ok lavado ritual de manos no tiene nada que ver con un acto de higiene porque alguien me preguntaba y es que ustedes nomás echándose agua ya con eso consideran que quedan limpios aclaró es limpieza espiritual y si obviamente como cualquier persona que cuida su salud después de hacer nuestras necesidades nos lavamos con agua y jabón después de eso y en este pequeño vídeo aclaré incluso en la descripción deje bien especificado eso que al salir del cuarto de baño y nunca dentro de este decimos la verajá después de hacer el lavado como les explicaba a través de imágenes en ese caso después de ir al baño utilizamos agua de una manera alternada seis veces es decir tres veces en una mano tres veces en la otra pero así como me están viendo alternadamente y luego damos las gracias al creador en este vídeo también les deje incluso al final la oración que hacemos tanto en la fonética es decir cómo se pronuncia en hebreo como en la traducción al español los que no han visto por ahí tal vez les deje un tag para que sepan de qué les estoy hablando ok no me voy a alargar entonces más en ese tema les quiero también contar que netilat yadayn hacemos bajo diferentes situaciones una la primera del día apenas abrimos los ojos decimos una oración que se llama modé ani que también ya les he explicado y luego de ella inmediatamente antes de tomarnos si quiero un vaso con agua hacemos el lavado ritual de manos porque porque cuando nosotros dormimos firmemente creemos que el alma judía la neshama parte de nuestro cuerpo es decir el dormir es una especie de muerte si ese sueño profundo nos lleva a otras dimensiones y cuando uno está muerto uno tiene tu ma es decir ese cuerpo se ha impurificado y por eso al siguiente día cuando el eterno por su infinita misericordia nos devuelve el alma nos devuelve la neshama estamos obligados al menos las personas religiosas a hacer ese lavado ritual para purificarnos ese es un ejemplo el otro ejemplo ya se los di después de hacer nuestras necesidades fisiológicas otros ejemplos son cuando asistimos a un funeral o cuando vamos a un cementerio es decir no es lo mismo cierto un entierro funeral entierro aunque hay opiniones autoridades rabínicas que dicen que solamente está un obligado a ser netilar si estuvo a menos de dos metros del cuerpo del fallecido y siempre que uno va al cementerio cuando ya sale también ahí están en los cementerios judíos obviamente estoy hablando están los kelín que es el plural de keli kelín para que uno haga también el ritual porque por el mismo tema de la tumba que yo les hablaba otras situaciones y son más comunes del día a día es antes de comer alimentos panificados es decir por seguro siempre en shabbat después de la bendición sobre el vino el kiddush hacemos netilat y adayn para prepararnos para la bendición sobre la jalot los panes trenzados de shabbat entonces hay muchas reglas para esto también como por ejemplo anillos se deben retirar si alguien tiene una curita algo que le está cubriendo una herida y se puede retirar sin perjudicar la herida es preferible hacerlo en otras palabras debemos tratar de tener nuestras manos completamente libres de elementos ajenos que bloqueen el paso completo del agua a través de ellas por eso también es importante que abramos las manos o sea los dedos deben estar así para permitir que el agua al derramarse toque completamente todas toda la superficie de las manos desde donde hay que lavarse desde el puño bueno al menos así le llamamos en colombia otros le dirán la muñeca esta parte digamos donde uno se pone el reloj de ahí para abajo eso que hay excepciones sí y los que ya conocen esta cultura sabrán por ejemplo que en yom kippur que tenemos completamente prohibido bañarnos también hacemos netilat y adayn pero solo desde los nudillos esta última parte es lo único que podemos mojar entonces ya quedó claro que siempre siempre antes de comer el pan en shabbat es decir la jalot hacemos netilat y adayn pero también durante la semana incluso al comer otros tipos de panificados siempre y cuando estos no sean dulces por decir algo si nos vamos a comer una pita un pan pita relleno no importa de lo que sea pero el pan como tal es pan de sal se debe hacer si le vamos a preparar a un niño un hot dog un perro caliente hay que enseñarle que antes también de comer ese pan hay que hacer netilat y adayn muchas personas se preguntan y la pizza bueno para eso también hay unas leyes especiales ya que como en todo hay diferentes opiniones pero la opinión más general la que más comúnmente escuchado es que si la pizza constituye la comida principal es decir ese va a ser mi almuerzo ese va a ser mi cena se debe hacer netilat y adayn y el birkat hamason ahora netilat y adayn algunas veces se puede hacer sin la bendición cuando la cantidad que me voy a comer no es la indicada es decir es poco menos de lo que pide la regla y cuál es la regla se preguntarán ustedes pues como todo en la cultura judía hay que estudiarlo en los libros aquí tengo el chulhan aruj y este resumido realmente son muchos temas y muchos tomos también entonces solamente y para no alargar de verdad tanto el vídeo voy a leerles la parte de netilat y adayn antes de la comida antes de comer pan hay que proceder al lavado ritual de manos llamado netilat y adayn no se trata de una medida de higiene sino de una importante ley de purificación espiritual que se impone aún si se lavó anteriormente las manos con jabón este acto tiene una explicación muy profunda y efectuándolo según las reglas prescritas atrae una gran que dushan santidad y gran verajá bendición el desprecio de esta ley es considerado como una grave ofensa a la torá bueno y acá continuando aclaro también esta parte importante la obligación de netilat y adayn incumbe a todos hombres y mujeres niños y niñas toda persona sinceramente religiosa deben cuidar que todos los miembros de su familia apliquen escrupulosamente este precepto y que se acostumbren a él desde pequeños en este punto por ejemplo las mamás acostumbramos a enseñarle a los niños desde que están chiquitos chiquitos aún todavía no saben hablar no pueden decir una verajá una bendición por sí mismos nosotros tomamos el kelly y les quiero mostrar aquí como ejemplo este es un kelly tamaño adulto miren el kelly tamaño niño si ven porque pues un niño tiene las manos más chiquitas no necesita tanta agua entonces a mi pequeña que ya tiene cinco años desde que tenía que se yo un año larguito o sea que ella ya se podía parar la ponía sobre una sillita donde está el lavado cierto el lavamanos o bien sea el lavaplatos porque cuando estamos en shabbat acostumbramos en cocinas abiertas como la que yo tengo a también usar el el lavaplatos de la cocina para hacer net y la diada y así la gente no tiene que esperar mucho porque imagínense hartas personas y todas haciendo fila entonces así unos van al lavamanos otros van al lavaplatos y en todas partes hay un kelly a mi niña entonces le ponía un banquito para que ella ya quedara como a la altura necesaria yo misma le llenaba el kelly y le ponía su manito acá y yo la cogía con mi mano también y le iba enseñando luego como mamá yo hacia la veraja y cuando ella ya podía hacer palabritas la enseñaba a decir amén obviamente eso fue cuando estaba antes de los dos años como explico ya reichen la verdad desde que no sé dos años y medio tres tal vez mucho antes ya ya sola dice la veraja ya ya sola hace su net y lat yo ya no tengo que intervenir absolutamente nada antes le gusta estar pendiente del papá porque por lo general en shabbat es el hombre que primero hace el net y lat ya que es el que va a ser la bendición sobre la jalón y ella es la que le pasa el kelly al papá la toalla está pendiente y además sabe de la importancia de que las personas que estamos alrededor debemos decir amén bueno amigos y para ya ir concluyendo creo que se me pasó decirles que otra de las situaciones y habrán otras muchas que se me quedaron por fuera porque no quiero alargar tanto el vídeo es que hacemos también de tilas diadain especialmente los hombres antes de estudiar torá y digo especialmente los hombres pues son los que van a los colelin o a las yeshivot a hacer formalmente el estudio de torá cuando nosotros estudiamos torá o vamos a rezar todo eso lo hacemos desde nuestra casa estoy hablando cuando no es shabbat sobre todo y no necesariamente estamos obligadas a hacer net y lat pero si es costumbre y es sugerencia para todos que procuremos mirar siempre nuestras manos que visiblemente esté limpia nadie va a tocar un libro de torá o a decir una bendición cuando sus manos no están completamente bajo las normas de higiene al cuidar entonces de la limpieza física de nuestras manos y hacer también una purificación espiritual a través del kelly estamos poniendo juntos dos aspectos que son bastante importantes estamos uniendo la dimensión física con la dimensión espiritual de cada judío y así también estamos ofreciendo respeto al creador diciéndole cuán importante es para nosotros el sentirnos dignos de estar ante su presencia porque a él es al que le oramos a él es al que le bendecimos y bueno amigos esto es todo por hoy si les gusta el tema si quieren que aclare más recuerden ahí ahí en los comentarios déjenme un like escríbanme qué quieren exactamente tener más adelante como un nivel de profundización de este tema y bueno como siempre les digo también no lo guarden para ustedes no sean egoístas sean generosos circúlenlo 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 compartan con sus amigos Shalom 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 de De Israel De Israel De Israel